Sí, muy buenos días, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fidelina Díaz, por supuesto acá de Santa Victoria Este, provincia de Salta. Bueno, Fidelina, contanos un poco, bueno, dónde trabajás, cuál es tu tarea como mujer también emprendedora, se podría decir. Sí, mira, pertenezco, en primer lugar, pertenezco a la comunidad Chorote, de una de las etnias que habitan en el municipio de Santa Vicente Este, soy vocera de la comunidad aborigen Fomisigueti, y trabajo en la escuela como maestra auxiliar bilingüe, tengo una maestra especial. Y esa es mi función, y aparte de las luchas que venimos haciendo como mujer originaria, ¿no? En ese sentido. Bueno, qué tarea la tuya de la educación, porque también, en tu caso, en algunos parajes, sos el nexo para pedir y reclamar. Estaba viendo que estabas trabajando también en emergencia sanitaria, ¿no? Y yo pensaba, hoy por hoy, en todas las cosas que se trabajan en prevención, por el tema de la salud, para la sanidad, por el tema del dengue, por ejemplo, ¿no? Y tu tarea es muy abarcativa. Sí, en este sentido, nosotros, como pueblo, estoy al frente de una situación, que podría decir, en el marco de la emergencia socialitaria, por las muertes de los niños, de las comunidades, que es muy triste y doloroso, porque hablar de muerte por hambre es ridículo, fuera de lugar. O sea, más allá de las enfermedades, que en estos niños se mueran de hambre, eso es lo peor que puede pasar en una sociedad como la argentina. Sí, uno piensa por allí algunas enfermedades y ve diferentes medios, sobre todo capitalinos, que hablan de enfermedades del mundo, pero lo tenemos entre nosotros a otras cosas, a otras quejas, a otros males y a otras dificultades de las que no miramos, ¿no? Por eso, esta comunicación, para que vos nos comentes todas estas emergencias sanitarias, te vimos allí en las diferentes poblaciones, bueno, ayudando, llevando cosas tan simples que por ahí no la valoramos. Así es. Hoy por hoy somos noticias, estamos en todos los medios de comunicación, pero soy una mujer que ha tratado de luchar también por distintas circunstancias, llámese territorio, memoria, de todo un poco. Entonces, llama la atención que muchas veces desde los medios, que significan algo que no es el todo. O sea, la mayoría estamos afectados, pero son muy pocos los que levantan la bandera, decir, bueno, yo me levanto a la mañana, me voy a poner a trabajar. Y es el punto de partida para nosotros como pueblo chorote acá, en el Chaco Salteño. Vivimos trabajando todos los días para el mejor rendimiento escolar para nuestros hijos. Entonces, toda la parte negativa está en los medios de comunicación. No todos los huichis viven de la manera que muestran los medios. Y no todos vivimos de la misma manera de dejadez. Ahora sí tiene que ver el Estado con todo el abandono, desidia. Eso fue desde años, años que estamos esperando política nueva, siempre viene uno, se echan la culpa. Pero, en fin, la discriminación es compartida, es compartida del gobierno anterior y el gobierno presente. Porque si estuviéramos al frente de una situación donde se trata de igualdad, no estaríamos en estas condiciones. Qué lucha como mujer para vos de ver todas estas situaciones, ¿no? Y por allí mantener la esperanza para traducirla, ya que tenés que hacer docencia, ¿no? Es difícil esa parte de seguir brindando no solamente educación, sino que también esperanza y fe. Así es, así es. Correcto. Y está en lo cierto, porque nosotros, lamentablemente, hay un potencial muy grande de parte de las mujeres, no solamente de los pueblos originarios, sino a nivel sociedad, a nivel general, que está dando la oportunidad y visibilizar a la mujer, no como objeto, sino como sujeto de la historia. Y eso nos engrandece, como pueblo también, que muchas veces ha olvidado. Y queríamos romper este silencio y llegar a los medios y decir quiénes somos y qué es lo que queremos. Hoy por hoy estoy en contacto con gente de la provincia de Córdoba que van a venir. Entonces, nuestra posición es que es mejor que lleguen y vean la realidad. No es lo que dicen los medios, no es lo que lleva una foto. Es mejor compartir y vivir unos días y ver de cerca la realidad. Yo, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi pueblo, del cual estoy autorizada para hablar sobre distintas situaciones. Hay muchísima, hay muchísima necesidad que abarca a todas las comunidades. Acá en el municipio de Santa Victoria, somos como siete etnias dentro del municipio y repartido en 50 comunidades. Bueno, he tenido la suerte de viajar por el norte y yo pensaba, bueno, un poco las necesidades, pero también pensando de otras riquezas que tienen, porque he tenido el placer de compartir lo poco que había, pero con un amor que no lo encontrás tal vez en otros puntos, en otras grandes ciudades, ¿no? Ese amor con que te dedican su tiempo y lo que tienen, compartiendo y ofreciendo lo que está a mano, con un valor realmente y un amor increíble. Así que eso también es para valorar y luchar por todo esto para que siga, ¿no? Esa riqueza de amor que también tiene para ofrecer nuestros hermanos allí. Sí, realmente, realmente. Yo sé que mucha gente me conoce, pueden recordar de mí. Viví mucho tiempo en Villa María, he participado en distintas escuelas, dando charlas hace más de 20 años, dando charlas sobre la problemática de las comunidades y siempre fue así mi lucha. Entonces, yo desde mi posición, para darle solución a estas necesidades, creo lo posible de que si el Estado se hace presente, debería ser directamente con las comunidades, no a través de organismos, porque muchas veces no llega la ayuda. Y de esa manera nos propusimos, como pueblo chorote, estar en nexo directamente con las comunidades cordobesas que vienen para darle nuestro apoyo desde acá y darle nuestro apoyo como para que llegue la ayuda a las familias que más necesitan. No digo que lo necesitamos, pero nosotros consideramos que la gente que viene de tan lejos y trayendo cosas, que muchas veces a nosotros, a los otros les va a servir de mucho. Sí. Entonces, nosotros ofrecemos nuestra comunidad, nuestro espacio y lo vamos a recibir. Gente que quieran llegar, nosotros vamos a estar siempre y cuando, también, no solamente esta situación de emergencia salitaria, nosotros nos gusta compartir y trabajar a través de proyectos. Bien lo mínimo, porque tiene que haber un proyecto detrás de cada encuentro. Y es de nuestra posición y nuestra propuesta con todos los hermanos que están viniendo a apoyarnos. Bueno, Fidelina, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, tenerte más cerca y saber de nuestros hermanos allí y, bueno, por levantar la bandera de la mujer luchadora. Así que en vos también saludamos a todas las mujeres en esta semana especial. Muchísimas gracias. Un enorme abrazo, un enorme saludo a todas las mujeres del mundo, porque las mujeres están en distintos lugares. Así que un abrazo muy grande y agradezco la comunicación y que me hayan dado esta oportunidad el interés sobre el lugar y toda la situación que abarca a los pueblos originarios. y agradezco muchísimo por haberme dado esta oportunidad de llegar a los hogares de los hermanos cordobeses. Desde el corazón, desde el alma. Muchísimas gracias.